Un beso, una cara, una flor Esta es mi despedida Y te sigo perdón Si me mando Mejor será para los ojos Que me aleje de tu vida Que me falla de tu amor ¿Dónde va el amor? Cuando se acaba ¿Y dónde ha quedado Lo que prometimos los dos? ¿Dónde va el amor? Cuando se acaba ¿Y dónde ha quedado Lo que prometimos los dos? Mi corazón Mi corazón Mira al cielo y pregunta por vos Que ella tiene tu vida Y quiere otro amor Le pita a Dios Que perdón Que perdón es mi gran error Que por más que yo lo intente No puedo olvidar ¿Dónde va el amor? Cuando se acaba ¿Y dónde ha quedado? ¿Dónde va el amor? ¿Dónde va el amor? ¿Dónde va el amor? No se baila, no se baila, cuando se acaba, que no se quemaron, yo creo que no me sigo en los dos, no se baila, cuando se acaba, que no se ha quedado, yo creo que no me sigo en los dos. ¡Gracias! 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 Desolvidad de mis besos, toda mi caricia que te supe dar Llego al cielo esperando que caigo a la estrella Pues me desprendece, cuando volverás Para perdonar mis errores, cada vez en la puerta te valore más ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? En donde las estrellas no caerán ¿Con quién estés? ¿A dónde estés? Tu cuerpo caliente, oiga a mi piel ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? La puerta abierta siempre estará ¿A dónde estés? ¿Con quién estés? Tu culo me abre, oye a mi piel ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? La puerta abierta siempre estará ¿Con quién estás? ¿Con quién estés? Tu cuerpo caliente, oiga a mi piel ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? La puerta abierta siempre estará ¿A dónde estás? ¿Con quién estés? Tu culo me abre, oye a mi piel ¿Con quién estará volando el otro gens que te creen ¡Ahí está bien, está bien! ¡Ahí 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 está bien! ¡Ah! ¡Ah!